¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Ahora voy a prepararme una sopa de camarón. Aquí tengo los ingredientes. Tengo dos libras de camarón, tengo un coco rallado, un cuarto de alberja, un cuarto de arroz, tres papas y los aliños aquí están. Voy a comenzar lavando un cuarto de arroz. Aquí tengo una olla hirviendo, he puesto dos litros de agua y coloco el arroz. La tapo y lo dejo que hierva 20 minutos. Aquí tengo dos libras de camarón, ya están limpios, ya está listo. Aquí también ya tengo seis dientes de ajo, he molido con sal. Aquí la mitad es para alinear el camarón. Aquí sí coloco un poquito de mostaza, una cucharita más o menos. También coloco comino. Aquí sí revuelvo bien para que se concentre el ajo con la sal. Ya aquí está alineado el camarón, ya lo dejo ahí que se repose un ratito. Y aquí tengo un sartén, voy a continuar sofriendo el ajo. También le pongo una cuchara de mantequilla. Ahí que se derrita para sofreír las cáscaras del camarón para licuar. También agrego un poquito de comino. Aquí están las cáscaras del camarón, las voy a utilizar para sofreírlas aquí para darle sabor a la sopa. Ahí las agrego para que se sofrían. Y ya sigo sofriendo el resto. Mientras se sofríen las cáscaras del camarón, voy a seguir picando la cebolla para poner a dorar a laimido. Ahí sí pico la cebolla. Ahí no más grande, no importa, porque voy a licuar. Pimiento. También voy a poner un tallo de apio. Aquí coloco la cebolla y el pimiento para que se sofríen. Ya he colocado la cebolla blanca, todo, y ahora agrego achor. Listo, ahí para que le dé color. Continúo picando la zanahoría en cuadritos. Bueno, ya tengo aquí dos vasos de agua. He colocado en la licuadora. Voy a colocar el coco para licuarlo. Y ya está. Y ya una vez licuado, le cierro. Y ya una vez licuado, le cierro. Ya una vez sofrita las, un buen licuador para licuarlas. Y ya aquí también el licuado el coco. Echa la segunda agua. Con la segunda agua la voy a licuar del coco. Sí, le agrego más agua. Ahí sí, ya licuado. Toda velocidad. Ya he licuado, ahora sí le voy a cernir. Despacio, toca ir cerniendo ahí. Ya lo he cernido, pero nuevamente lo cierro para echarlo a la olla. Para que no vaya a ir ninguna basura de la cascara del camarón. Listo, ahora sí voy a continuar pelando las papas. Agregamos las papas picadas, la zanahoria. Y el cuarto de alberga. Ya va espesando, ya está. Aquí en este sartén coloco una cuchara de mantequilla. Para poner a sofreír el camarón. Aquí agrego el camarón por excedorio unos tres minutos. Ya están sofritos los camarones, ahora sí le agrego a la olla. Ya, agregamos la leche del coco. Ya, ahí revolvemos. Ahí dejamos que hierva unos dos minutos y ya la apagamos. Listo, amigos, ya está la sopa de camarón. Ahora sí le agrego la cebolla blanca y la hierbita y el cilantro de post. Bueno, amigos, ya está nuestra sopa de camarón. Con limón y aguacate para acompañar. Eso ha sido todo. Hasta el próximo video. Gracias.